En esta oportunidad Semapro lo que está haciendo es presentar el Sulfur 720 Plus Que es un azufre con mejores características para el productor trillero El Sulfur 720 es un azufre líquido al 72% completamente que se puede disolver con agua Ya no tenemos esos problemas de trancado que teníamos antes Los productores se quejaban mucho del tema del azufre que tranca Este nuevo azufre no tiene esos problemas Se está usando ya prácticamente en todas las etapas de lo que es el cultivo Desde mezclas con herbicidas, con insecticidas, como repelente Y como un fungicida preventivo porque es un producto natural Que se puede usar sin riesgo en agricultura Así que lo estamos usando también como repelente, como acaricida Y como un gran mejorador de suelos En esta zona principalmente hay problemas de salinidad de suelos En el tema trigo y en esta región tenemos problemas de salinidad Y para lo que es salinidad el azufre elemental en este caso Como es el Sulfur 720 ayuda a que eso vaya en incremento Porque el tema de los suelos cada vez es más difícil el tema de las salas Y para el productor triguero de esta región pues les presentamos este nuevo producto Para que vaya combatiendo con este nuevo problema que tenemos Aparte los muchos que ya hay en trigo Ingeniero, es tan importante destacar porque nosotros ya te encontrábamos con un Sulfur 720 Que era bastante recomendado para los productores Pero ahora llegó un experto, sabemos, que le dio un plus Como decimos, la cereza en la torta Y ahora le pudo mejorar el Sulfur 720 Con el tema de que no tranca las boquillas, como usted dice Es el tamaño de las partículas, ¿no? O sea, antes teníamos todavía unas partículas un poco No eran muy finamente molidas todavía Entonces eso hacía que el productor, si bien podía utilizar Pero con ese miedo de estar limpiando las boquillas constantemente Y hurgar los otros agroquímicos que van adicionados a la azufre Pues tenía ciertas limitaciones Ahora, él puede usar sin problemas Incluso mejorando la dosis Antes una recomendación era de medio litro por hectárea máximo Porque si te subías mucho de la dosis Ya empezaba con los problemas Actualmente ya tenemos productores que han usado un litro, un litro y medio por hectárea Mezclas con insecticidas Ningún problema Y eso pues prácticamente es un aporte para el productor, para el agricultor Que no traerle problemas, sino más bien cosas que funcionen Muy importante destacar que Semapro está constantemente investigando y haciendo desarrollo para los productores No se conforma con tener los productos ya muy bien posicionados Sino que constantemente los está mejorando sus propios productos Claro, esa es la intención de la empresa Semapro tiene que ir innovando, mejorando y aportando a todo lo que es la cadena de trigo No estamos para eso Excelente, ingeniero Bueno, la invitación a todas las personas que se acerquen a Semapro Que consulten a algunos de sus asesores Y bueno, vean cómo está la situación de su cultivo Cómo está el suelo que tiene Y por supuesto, averigüen qué productos son buenos para esos cultivos y para su zona Sí, evidentemente les invitamos a todos los productores Estamos para orientarle, ayudarle Desde lo que es el tema suelo Todo lo que tenga que ver con la parte nutricional de la planta Y ofrecerles todos nuestros productos y hacérselos las formulaciones a pedido Según lo que se quieran los suelos o cada cliente en especial ¡Gracias por ver el video!